La Liga Nacional de Baloncesto Profesional ya decidió. Los Titánicos de León están fuera de toda posibilidad de play-offs luego de que el Comité de Honor y Justicia, en base a las pruebas y el reclamo de Jorge Toussaint, entrenador de los Gigantes, eligió no darles el triunfo a los leoneses que sí obtuvieron en la duela. En la página de la Liga ya aparece el triunfo asignado a los Gigantes y por ende la derrota a Titánicos, misma que lo deja sin chances de finales en el partido contra Bejas de este sábado. Ante esto, la directiva ya se trasladó a la capital del país para protestar esa decisión y buscar que se cambie en las próximas horas. La opinión del coach Alfred Hulve en torno a esto que le genera desilusión total es contundente. ¿Le dan ganas o no de jugar así el partido ante Bejas? Somos profesionales, evidentemente creemos que la razón está de nuestro lado. Yo creo que no hay dudas ya hace muchos años que las ligas profesionales intentan que no se produzcan victorias que en España le llamamos de despacho. Sin embargo, el entrenador español dijo tener la esperanza de que algo pase en las siguientes horas para que su equipo pueda aspirar a las finales. Yo entiendo que esta liga tomará buena nota para que no se repita. Es una cancha que todo el mundo sabe que es reserva, no es una cancha titular. Cuando se produce la feria nos hemos de desplazar y en el fondo es una cancha de alguna manera homologada por la liga. Te dan el ok para que juegues allí, no un partido, sino me hablan de cinco años atrás. Entonces yo creo que todo el mundo va a aprender de esta situación. Fueron imágenes de Edgar Hernández. Omar Oseguera, Bajío Deportes.